A ver, Rayo. Bueno, sube el colectivo de una señora, ¿no? Con varios chicos arriba, ¿no? Uno en brazos, otra colgada del saco, el otro de las bolsas de supermercado, tres o cuatro que le boloteaban alrededor, con ocho pibes, ¿no? Me da vergüenza. Queda un solo asiento, ahí en la primera fila, donde estaba un señor muy cómodamente sentado, con las patas altas. Así que ni acusó la llegada de la señora, como puede decir, le damos la... Como suele pasar ahora. Exactamente, algo de la realidad, ¿no es cierto? Así que a la señora le quedó otra cosa que sentarse en el pequeño lugarcito que le había dejado en el asiento de al lado. Y ya un poquito incómoda la señora en el viaje, con todos los pibes revoloteándole, uno dándole la teta acá, al otro colgado de acá, le dice, señor, discúlpeme, si usted cerrara las piernas, habría lugar para uno más. El señor se ha vuelto de la mira y le dice, y si hubiera cerrado la con... habría lugar para todos, vieja put... No, 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 no. A mí no me causó gracia, ¿vos te causó gracia? Para que cerrara las piernas por... No, 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 no. Porque no entraba. Es que acabás de... Tratá de ubicarte, ¿sí? Claro, es muy fuerte, pero... Es que así lo contó Landrycina en Cosquín en el 75. No, 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 no. Lo contó Luis Lissito Landrycina en Cosquín en el 75. El marido encara a la señora y le dice Vieja, estuve pensando Que mira, si vos te murieras No sabés cómo te llorarías Haz silencio a la señora A ver, mostrame cómo llorarías Primero morite, vieja Y la recalcada hermana de la lora De tu hermana Que también la tengo montada en la punta de la morra Este estudio lo estoy pagando yo No, 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 ubícate en esto Este estudio lo estoy pagando yo Estas horas, este tiempo Que se va dilatando, lo pago yo No lo pagás vos, no lo pagan tus compañeros Y no lo paga Marcelo Tinelli Y lo van a pagar con todo el dominio No lo voy a pagar yo, entonces te pido Te doy la última oportunidad Si no... Mamá, mamá, los fríos se pegan No, entonces dejálo que se maten A ver, vamos con el pie de Nari Y vamos con el chacio Por favor, dale ¡Mina! ¡Bien, bien! Mamá, mamá Los fríos se pegan Y dejá que se maten esos fríos Forros, rotos Igual que la prostituta de la olla Bueno, bueno, bueno Que se vayan, Che Claro, pero vos no me podés forzar a mí No, 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 ubícate Vos no me podés forzar a mí A que dentro de un programa Que tiene una estructura Después de que yo la modifiqué Después de que... Es un solo invitado Tengo sí